A noticias internacionales, el Poder Electoral de Venezuela descartó que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro se efectúe este año. La oposición venezolana calificó de ilegales las condiciones anunciadas el miércoles por el Poder Electoral con las que deberá llevarse a cabo la recolección de firmas para convocar al referendo revocatorio en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Rechazamos los elementos de naturaleza anticonstitucional que están presentes en esta nota de prensa del Consejo Nacional Electoral. El Poder Electoral descartó que el referendo revocatorio se efectúe en 2016, lo que imposibilita un cambio de gobierno y anunció que el recaudo de cuatro millones de firmas necesarias para llamar a la consulta tendrá lugar del 26 al 28 de octubre. El organismo estableció además el requisito de que la colecta sea proporcional por Estado. Si una de las entidades no alcanza ese porcentaje, el proceso quedará invalidado.